Esta semana Solkin y yo hicimos una apuesta La cual perdí porque se trataba de zorrear Entonces pues obviamente Arlen me ganó Obvio no se trataba de zorrear Se trataba de ver quién juntaba más lana Él en un chipindel o yo en un table dance Entonces pues mis bellos encantos Bellos y grandes encantos Le ganaron a este mi rey Pues ahora vas a tener que bailarle sexymente A toda la producción Un momento más chido este loco yo Que va a ser historia en la televisión Esto aún no empieza y ya somos lo mejor Como que todo es blanco y negro y nosotros a color No necesito jamás pa' llevarlas a la casa Yo le recomiendo que cuiden a su hermana A su madre y a su mamá Es más, será mejor que no vean este programa ¿Vas a cambiar de canal? ¡Dale cómo vas! Te juro me da igual, uno menos, uno más Cuidado que tus ojos van a ver lo que eras Si luego no te agonistes y te cosquille La neta le intentamos machín Para que entraras a ver las cápsulas balagardianas En PMCanal5.com Y ya que estás aquí Suscríbete